Todo fue para nunca olvidar Fui feliz al estar a tu lado El lugar donde fuimos amantes Solo está porque lo has olvidado Solo yo que te sigo extrañando Vuelvo aquí a donde nos amamos Y mis ojos se llenan de llanto Porque tú ya no estás a tu lado Solo yo que te sigo queriendo Solo yo que te sigo esperando Lloraré si ya nunca regresas Moriré si no estás a tu lado Solo yo que te di mi ternura Solo yo pagaré mi pecado Solo yo que te sigo queriendo Amor, te extraño No debí de ti enamorarme Porque tú eras ave de paso Hoy pagué por amarte cariño Ese amor que se va de mi lado Solo yo que te sigo queriendo Solo yo que te sigo queriendo Solo yo que te sigo esperando Lloraré si ya nunca regresas Moriré si no estás a tu lado Moriré si no estás a tu lado Solo yo que te di mi ternura Solo yo pagaré mi pecado Lo a ti Só sabes y ya no estás a tu lado Lloraré si no estás a tu lado Y no estás a tu lado Que me toca